Música 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 de los cantores que van con otro delusión y el que a ti tiene la sabiduría hasta acá cada uno que te pido y todo se lleva pero la bruma y la medida no al dejar de entrar y ya hay que vivir solo pide que una vez se la pueda excusar ella quiere que un rayo de luz sobre la travesada no está aquí en Madrid por su poder alejar pero si me partida ya que la gente no la puede encontrar es que la esperada ya no puede abrazar no puede pasar y dar en la piel descubrirá su canto es imposible de escuchar decidido llorar a la tarde que nadie la puede rescatar su vida en su tristeza ya no pierde avanzar sus pensamientos no cubran sus caras de volar y a todo el ser ya no podrás continuar no puede aparecer y esperes que una vez se la pueda encontrar solo pide que una vez se la pueda encontrar solo pide que una vez se la pueda encontrar el día que eres un rayo de luz sobre atravesar Estabas viviendo a ti, no se poden arrancar Ven, si en mi playa tienes que no me hago recordar Ven, si en mi playa tienes que no me hago recordar Ven, si en mi playa tienes que no me hago recordar Ven, si en mi playa tienes que no me hago recordar De mi vida ya que la gente no lo puede contar ¡Gracias!